¡Hola chiquis! Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Como veis hoy voy maquillada de piel, pero llevo completamente los ojos desnudos porque hoy vamos a probar por fin la nueva paleta que ha sacado Marta del canal Ratulina junto a la marca Corazona. Yo estoy súper emocionada, la verdad. Marta para mí, aunque suene como súper básico, que todo el mundo lo dice, al final es una referente en el mundo beauty, en el mundo YouTube. Yo cuando empecé aquí llevaba años siguiéndola y la verdad es que me hace mucha ilusión que por fin haya sacado una paleta después de tantos años en redes sociales. Como creadora de contenido que soy también siento la emoción que puede estar sintiendo ella. La siento yo, pues imagínate ella como lo tiene que estar pasando. O sea, me alegro mucho por su nuevo lanzamiento. Deciros que la paleta actualmente se vende tanto en la web de Maquillalia como en la web de Corazona. No sé si a día de hoy que estéis viendo este vídeo seguirá disponible. En este mismo momento en el que os lo estoy enseñando sí que lo está. Así que bueno, os dejaré en la cajita de información el enlace por si os interesa pedirla o bichearla, ¿vale? Así que nada, sin más dilación vamos a pasar a probar la paleta, swatchearla y ver qué tal funciona. Pues en primer lugar me voy a fijar en el packaging que me parece divino, o sea, me parece súper elegante, me parece súper ella. Como veis imita al lino y después tenemos aquí en los laterales unas flores que fueron bordadas principalmente por ella y las han recreado en la paleta, me parece preciosa. Como veis también tanto las letras como las flores tienen relieve. Y como veis también las letras vienen en dorado. La paleta realmente se llama Living y aquí podemos ver que pone Ratolina por Corazona. Y bueno, nada más abrirlo, la verdad que es muy curiosa porque bueno, nada más abrirlo pone Living la vida y incluía estas pegatinas que son letritas doradas para poder completar la frase. Ya sabéis que siempre dice Living la vida Beauty y yo pues nada, he puesto Living la vida Glow porque obviamente yo sin Glow no soy, lo sabéis. Yo todo lo que es mate apagado nunca, nunca lo cojo. Así que yo siempre con brillo, ya lo sabéis, así que me ha parecido, no sé, original poner Glow. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo el contenido de la paleta en sí. Como veis son unas tonalidades preciosas, muy variadas. La verdad es que tengo que admitir que al principio como que me chocó un poco estas tonalidades porque bueno, Ratolina por ejemplo no es una persona que utiliza mucho los azules o por lo menos yo creo que no lo he visto, creo que siempre dice que no se siente muy favorecida con los azules y tal. Pero bueno, yo creo que al final también habrá querido hacer una paleta que se adapte mucho también a todo el mundo o que no sea tan específica por decirlo así. No sé, me lo imagino yo, eh. La verdad es que las tonalidades son variadas pero ponibles, ¿vale? No es lo típico que te viene un tono que es amarillo-neón por ejemplo que yo personalmente, por supuesto, en lo personal pues no utilizo tanto. Tengo que admitir que a mí me gusta mucho la variedad cromática. Por supuestísimo incluye ciertas sombras que yo sabía que iba a estar como por ejemplo la sombra Horraca que es mítico. Ella siempre lo menciona, es la típica sombra con una base amarronada y con un destello azul verdoso. Pero bueno, no me quiero detener una a una. Simplemente os voy a poner ahora por pantalla swatches de la paleta entera para que la podáis ver más de cerca y más detenidamente. Y así que empezamos a hacer el make-up. Bueno, pues como veis las sombras parecen que son bastante pigmentadas. Tengo que mencionar que el tono Living, que es un tono mate, me encanta. Es el típico tono malva frío que siempre os comento que adoro. Por otro lado, la sombra Horraca era obvio que tenía que estar. La típica sombra con base marrón morada con destellos azules verdosos muy típicos de Marta. Y bueno, el tono Just Eat Please me parecen divinos. Además tienen una textura crema polvo, súper, súper, súper cremosa y reflectante. Me parece ideal que estén en la paleta. En esta segunda parte de los swatches tengo que mencionaros sin lugar a dudas el tono Glowsy. Que es un tono como rosa perlado, muy clarito, muy reflectante y elegante. El tono M me parece precioso. Ya sabéis que a mí me encantan los subtonos fríos y este marrón grisáceo es divino. En cuanto a las tonalidades mate, tengo que mencionaros dos. Pon cara de idiota, que es un tono marrón con subtono frío. Que creo que es ideal para cualquier transición, para hacer cualquier base de cualquier maquillaje. Y por supuesto el tono Saluditos, un tono negro esencial en cualquier paleta. Para poder dar más profundidad en los maquillajes. Por supuesto tengo que mencionar que los nombres de las sombras son súper peculiares. Y creo que están súper adaptados a ella. Como por ejemplo, amorcito, ella siempre dice amorcito, lidin, tolay, truñolina. Bueno, en general la esencia de Marta creo que se ve allá por donde miremos. Así que nada chicas, ahora sí vamos a empezar a maquillarnos. Voy a unificar un poquito el tono del párpado y así empezamos. Algo que me gusta mucho que incluya esta paleta es tanto la sombrita en un tono beige para poder sellar el párpado. Que es lo que voy a hacer ahora. Como también que incluya, todo lo contrario, un negro muy negro intenso que nos pueda servir tanto para oscurecer maquillajes, para hacer eyeliners difuminados. Creo que son sombras como muy versátiles y que nos ayudan a mejorar los maquillajes. Así que lo dicho, voy a empezar utilizando la sombra Watt, que es la sombra en tono beige, para sellar el corrector que he puesto. Voy a empezar utilizando el tono Living, que es un tono rosa empolvado con subtono frío. Ya sabéis que este tipo de tonos a mí me encantan. Es el tono Living y voy a empezar haciendo una transición. Lo que sí que he notado un poco al coger el producto con el pincel es que es un pelín polvorienta. Pero también tengo entendido que las sombras polvorientas tienden a ser más pigmentadas. No sé si me equivoco, pero es lo que yo tengo entendido. Vale, pues para ser la primera vez que cojo la sombra, bastante pigmentada, como podéis ver. Como veis, se está difuminando fenomenal. Lo estoy subiendo bastante hacia arriba porque el maquillaje va a ser muy intenso. Así que vamos a necesitar que la sombra esté un poco más arriba de mi cuenca natural. La verdad es que no me han dejado ningún parche y he reaplicado una segunda vez para obtener el resultado que tengo ahora mismo. Puede que esto lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, nunca es tarde. Acabo de poner washi tape para hacer bien la formita del maquillaje y no salirme. Y después cuando acabo de maquillarme lo retiro y queda impoluto. Así que nada, como veis, hoy llevo una diademita así como en un tono verde, botella y así. Así que os podéis un poco imaginar el tono que me apetece aplicar. Ya sabéis que siempre me maquillo un poco acorde a los accesorios o ropa que llevo. Me apetece mucho, mucho, muchísimo aplicar el tono jazz. Mucho, mucho. O sea, es que es tan cremoso, amigas. O sea, ¿qué es esto? Es que esto es mega intenso. Mega, mega, mega intenso. Es como una textura crema, polvo. Voy a coger un pequeño pincelito para coger la sombra. Y la voy a aplicar justo en la esquina exterior. Voy a ir depositando el producto y después lo iré difuminando, ¿vale? Lo voy a aplicar tanto en la esquina exterior como también en la esquina interior. Voy a dejar libre lo que es la parte central para después aportar luz con otra sombra, ¿vale? De momento vamos a hacer este tipo de maquillaje que a mí personalmente me gustan mucho. Voy cogiendo el producto, lo voy depositando y lo voy difuminando justo en el sitio donde lo voy aplicando. Yo es que estoy flipando porque incluso cogiéndolo con pincel, como veis está siendo súper reflectante, súper pigmentado. O sea, que imagínate si lo cogiéramos con el dedo, ¿sabes? O sea, de momento me está flipando este tono, ¿eh? Además que es precioso, o sea, con un pincel completamente limpio estoy intentando difuminar tanto el verde como el rosita que hemos puesto en la transición para que no haya así como mucho corte, ¿sabéis? Creo que está quedando justo lo que yo tenía en mente. Ahora voy a aplicar el tono amorcito que es un rosa súper bonito como súper dulce. Lo voy a aplicar justo en el centro del párpado. La verdad que es precioso, muy reflectante también. Y creo que combina muy bien con el tono de transición que he puesto. Ya veis que lo estoy centrando en la parte del medio del párpado, ¿vale? Evitando obviamente tocar las partes verdes. Es que os juro que es preciosa esta sombra. Es como muy muy dulce, ¿sabéis? Voy a difuminarla un poquito con el verde, ¿vale? Para unirlo y que no se vea demasiado corte. Y ahora vamos a darle el pop justo en el centro también para darle todavía más luminosidad al maquillaje. Y va a ser aplicando el tono Glowsy. Es un tono como perlado, súper reflectante también, tiene pinta. Y lo he dicho, lo voy a aplicar justo en el centro porque creo que es una especie de topper. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Os lo juro, la reflectancia de esta paleta me explicáis. Y cosa importante también que me estoy fijando, no está cayendo nada en la zona de la ojera. O sea, no está teniendo nada de fallout. Y eso que son sombras tipo pigmentos prensados, foil, que sí que suelen tender a caer más. Y no he aplicado ninguna prebase ni nada. O sea, yo de verdad te lo digo que me siento una diva ahora mismo. O sea, me veo muy favorecida. Me encantan que sean los tonos tan, 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 tan reflectantes. Es que me están flipando, os lo juro. Vamos a quitar ya los celos, los shape tape. Magia. O sea, es que mirad la perfección del maquillaje sin ser una pro, simplemente por haber puesto el shape tape. Este truco lo tenéis que probar. Sobre todo para maquillajes así como más intensos, más potentes. Entonces, chicas, hola. Es que me veo la combinación de los ojos con la diadema y estoy que me quiero ir ahora mismo de fiesta sin a mí gustarme la fiesta. Te lo digo. Qué bonito, por favor. Me flipa, me flipa la combinación que he hecho. O sea, me paso ya a la línea inferior de pestañas. Voy a volver a utilizar el tono Living, que es el tono rosa empolvado. Y lo voy a poner en toda la línea inferior. Y justo en el centro de la línea inferior de pestañas voy a hacer lo mismo que he hecho en el centro del párpado superior. Poner primero el tono amorcito y después encima el tono Glossy, pero solo en el centro. Y así va a dar como un aspecto de más luminosidad en el ojo. Y ahora ponemos el tono Glossy, que es el que va a dar el pop de luminosidad en la zona. De verdad que me está flipando el maquillaje que me estoy haciendo hoy. Voy a terminar poniendo nada, poquísimo, muy muy poco del tono negro. De hecho lo voy a hacer con un pincel extra 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 fino. Y lo voy a poner un poquito en la parte exterior para dar un poquito más intensidad a las pestañas superiores. Pero nada, algo muy sutil. Ya os digo, oye, esta intensidad. Estáis viendo cómo ha pigmentado, ¿verdad? O sea, mirad la diferencia. De un ojo con la sombra negra y otro sin. Se nota como el ojo un poquito más grande. Y ahora sí, habríamos acabado en cuanto a sombras de ojos. Me voy a hacer las cejas, máscara de pestañas y os cuento mis primeras impresiones. Pues nada, chicas. La verdad es que estoy muy, pero que muy, pero que muy contenta. Ha sido una faltaza. Se ha comportado fenomenal. Y de verdad que no lo digo porque sea de ratolina ni mucho menos. O sea, lo que me gusta de aquí de YouTube es que vosotras podéis ver perfectamente lo que yo os cuento. O sea, no me invento absolutamente nada porque lo veis vosotras mismas con vuestros propios ojos. Además he puesto el zoom y todo. Como habéis visto, las sombras se han pigmentado súper bien. Son mega reflectantes. No he aplicado ninguna prueba. Se solamente he puesto corrector al principio. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. O sea, en realidad es algo que no me extrañaba porque Corazona parte de que es una marca muy buena, de muy buena calidad. De una calidad de verdad muy alta para el precio que tiene. Así que yo no esperaba menos en realidad y menos de Marta todavía que al ser una creadora con tantos seguidores no creo que Marta hiciera nada mal o nada que le pudiese salir perjudicado. O sea, creo que la paleta está fenomenal, de verdad os lo digo. Las tonalidades también me gustan mucho porque tenemos un poco de todo, la verdad. Un poco de variedad, así que también fenomenal. Estoy deseando hacer más maquillajes con ella. Así que no dudéis que lo haremos tanto por Instagram, por TikTok. Me tenéis que seguir por esas redes sociales, ¿vale? Pero de verdad yo le pongo un 10. Como nota, os lo digo en serio, le pongo un 10. Me ha parecido una paleta de 10. Eso sí, obviamente tengo solamente dos ojos. Me hubiese encantado poder hacer muchos más maquillajes. Pero lo haremos según vayan pasando los días y por otras redes sociales para que también me vean por allí, ¿vale? Así que nada, chicas, nada más que decir como siempre en la cajita de información vais a tener el enlace a la paleta. Dejadme en comentarios, por favor, qué os parece a vosotras, si la habéis comprado, vuestras opiniones del maquillaje de hoy. Quiero saber absolutamente todo. Así que nada, también vais a tener en la cajita de información mis otras redes sociales. Y ya sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.